El teléfono, lo escuchamos. Presidente, quería llamar, usted sabe que siempre le digo presidente, pero ahora en particular es presidente electo además, ¿no? Así que quería llamarlo para felicitarlo por su triunfo y desearle una muy buena gestión en su mandato, porque usted y yo queremos a Chile, queremos a nuestro país, queremos lo mejor para todos. Así que quería yo poder decírselo por teléfono, pero viéndonos, como nos estamos viendo en las pantallas y como nos está viendo todo Chile y desearle muchos éxitos. Presidenta, le agradezco mucho sus palabras. Nunca he tenido la menor duda de que tanto usted como yo queremos lo mejor para Chile y le quiero pedir algo, porque yo sé que su experiencia y su sabiduría como presidenta nos pueden ayudar mucho en los caminos del futuro. Así que espero tener la oportunidad de conversar con usted y recibir sus sabios consejos y toda la experiencia que usted tiene como presidenta de todos los chilenos. Por supuesto, presidente, usted sabe que así como cuando ha habido temas de Estado, yo los he convocado y siempre he contado con el apoyo de usted y sus opiniones y sugerencias, lo mismo usted podrá contar conmigo. Presidente, como es una tradición republicana, ¿a usted le parecería bien que yo fuera mañana a verlo a su casa, a una hora que concordemos, para conversar sobre la coordinación de lo que va a ser el traspaso? Presidenta, la invito, si quiere, a tomar desayuno mañana en mi casa con los brazos abiertos. Perfecto, presidente. ¿Le parece bien a las nueve de la mañana? Nueve de la mañana la estaremos esperando con mucho gusto. Y, presidenta, en cierta forma, oiga, yo la envidio sanamente, porque va a poder descansar y disfrutar de la vida, porque ser presidente de Chile y usted lo sabe mejor que nadie, no es fácil, nunca ha sido fácil. Nunca ha sido fácil y cada vez más complejo, porque somos un país más complejo. Presidenta, le agradezco mucho su llamada, le agradezco mucho sus palabras, sus buenas intenciones, y yo sé que puedo contar con usted. Y usted puede contar conmigo. Sí, presidente, nos vemos mañana entonces. Encantado, presidenta, y saludo a todos. Lo mismo es para usted suyo. Gracias, presidente. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias.